Ya llegamos y te traigo un nuevo vídeo, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos o amigas de este tu canal, como estas? Estamos aquí con este nuevo vídeo trayéndote pues una pequeña review para el Motorola G22 Lo tenemos aquí en nuestras manos, es un equipo de prueba Y bueno pues vamos a platicarte algunos aspectos que nos parecieron interesantes sobre este dispositivo Y algunos que podría, algunas áreas de oportunidad en las cuales podría mucho mejorar Y bueno pues vamos a comenzar primeramente con la parte del diseño Lo atractivo del Motorola G22, que por cierto tiene una certificación IP68 Es decir una protección contra salpicaduras Le acompaña un case de silicón, los bordes son angulosos para un fácil agarre Se siente cómodo en la mano la verdad, el sensor de huellas lo podemos encontrar en uno de los costados Justo donde se encuentra el botón de encendido o el botón de power, como quieras llamarle Lo que lo hace cómodo en el momento de desbloquear la pantalla De hecho el desbloqueo con huella es bastante rápido, bastante fluido Como lo estás viendo en estos momentos, los botones prácticamente están al alcance de la mano No tienes que estirar tu dedo pulgar para poder alcanzar los botones Es, vaya es práctico Y bueno pues vamos a pasar ahora al punto que muchos, muchos le interesan Que es en el aspecto fotográfico, en el aspecto de las cámaras En la parte trasera nos vamos a encontrar con 4 sensores fotográficos Donde se desglosa de la siguiente manera Vamos a contar con un sensor de 50 megapíxeles Un segundo sensor de ultra gran angular de 118 grados de 8 megapíxeles Un tercer sensor para fotografías macro de 2 megapíxeles Y un cuarto sensor que viene siendo un medidor de profundidad Esto para las fotografías en modo retrato o estilo boquete De 2 megapíxeles por cierto La cámara de selfies es de 16 megapíxeles Tanto en la cámara frontal como en la trasera Vamos a poder grabar a 1080 a 30 cuadros por segundo La tasa de refresco en pantalla de este dispositivo es de 90 Hz Es un panel IPS LCD El Motorola G22 incorpora un panel IPS LCD con una tasa de refresco de 90 Hz Con una diagonal de 6,5 pulgadas Una resolución de 720 x 1600 píxeles Un aspecto de imagen 20 en noveno El Motorola G22 cuenta con diversos modos de fotografías De los cuales tenemos el modo Pro Con el cual prácticamente te da la libertad de sacarle el máximo provecho a las cámaras Configurando a tu gusto los parámetros Así como incluye lo que es la captura doble Tanto en la cámara principal como la de selfies Se activan para brindarnos una experiencia Tanto para el que ve nuestras grabaciones Como uno el que las realiza Vaya es interesante el grabar con la captura doble Tanto en la parte de fotografía como en la parte de video Tenemos ese modo de fotografía Algo que si extraño mucho Pues son las cinemagrafías Que en algunos dispositivos de la misma casa Pues han incorporado a través del tiempo En cuanto al sistema operativo El Motorola G22 incorpora un sistema operativo Android 12 Sin capas de personalización Ni aplicaciones o bloodware Que solo ocupan espacios y que realmente pocos utilizan Algo que me agrada de Motorola Es que le acompaña el Android puro Algo que ha caracterizado a los equipos Motorola También son los gestos que lo hicieron popular Entre la comunidad tecnológica Que con el giro del móvil Podemos activar la cámara Por ejemplo el sacudir el dispositivo móvil Podemos encender la lámpara El colocar nuestros tres dedos en la pantalla Podemos hacer una captura Y recortarla, editarla, agregarle texto, etc Entre otros gestos en pantalla Como lo que podemos realizar Y los gestos que podemos hacer con este dispositivo El Motorola G22 Algo adicional es que incluye un radio FM Con el cual es necesario conectar unos audífonos alámbricos Para que pueda funcionar sin problemas Te voy a compartir una pequeña muestra De que tal se escucha el sonido A través del dispositivo el Motorola G22 Que como siempre te digo Es preferible escucharlo en vivo Que detrás de la cámara ¡Bienvenido a ti! ¡Bienvenido a ti! Otro aspecto que me llama la atención Es la memoria interna El equipo incorpora 128 GB de almacenamiento 4 GB de memoria RAM Con lo cual para la gama en la cual está dirigido este dispositivo Es suficiente el correr aplicaciones comunes Algo que tenemos que mencionar Que el equipo es un gama Digámoslo así de entrada Por lo que sufrirá un poco con los juegos pesados Debido al procesador que incorpora Algo que también me gustó del equipo del Motorola G22 Es la batería 5.000 mAh de batería Vaya si dan batalla para el día a día No te van a dejar tirado o abandonado al final del día Y hablando del rendimiento Fíjate que en su interior late el procesador MediaTek Helio G37 Que con las aplicaciones pesadas Juegos si va a sufrir algunos trabones Se va a trabar el juego Vamos a tener que jugar con resoluciones bajas Con gráficos bajos En juegos como Call of Duty Entre otros Pues si están pesados Y si va a sufrir este procesador Por otro lado con juegos Que son ocasionales Arcade Pues realmente no vas a notar la diferencia Y prácticamente Pues esta es la pequeña review Una reseña rápida Del Motorola G22 Si te gustó este contenido De este video Pues dale amor Dale un super poderoso Y un buen like Suscríbete al canal Hagamos más grande Esta comunidad Espero que tengas un excelente Día, tarde o noche Según sea el caso Y nos estaremos viendo O escuchando En un próximo video Cuídate mucho Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!